Por cierto amigos, importante que leáis todos esto. Hemos visto que se habla de nuestros juegos recién lanzados y que hay gente preocupada por si se quedan, por si no se quedan. LEGO Fortnite, Rocket Racing y Fortnite Festival están aquí para quedarse con actualizaciones periódicas. Lo que está haciendo Fortnite es meter juegos nuevos. Dentro de Fortnite, pero que son tan diferentes que se consideran juegos nuevos. Y no hay que olvidar lo más importante, gratis. Fortnite sigue sacándotela, a los que jugamos nos encanta. Sigue golpeándome en la cara. Esta parte no sé si para YouTube es un poco... Vale chicos, voy a poner mi código en la tienda. Como ves ya lo tengo puesto, porque tengo cuidado cuando se va. Deberías hacer lo mismo, si quieres apoyarme. Rocket Race... ¿Qué cojones es esto? Rocket Racing temporada cero, pero qué... Oye de verdad es que yo estoy muy impactado, se me acaba de poner la skin de Weekend. Tengo otro fondo, ahora de repente tengo un coche. Me acaban de cargar las Rankeds, pero ¿qué cojones es esto? Carreras clasificatorias, tutorial, circuitos del modo principiante, circuitos del modo avanzado, circuitos del modo experto. ¿Qué? Hacemos un tutorial rapidín, ¿no? En un momento, es que si no no voy a saber ni jugar. Madre de Dios, ¿qué es esto? Esto está dentro de Fortnite, es que no me lo puedo creer. ¿Cómo se ve esto, cabrón? Toma curvas muy cerradas para que tu coche derrape. Hola, que derrapa solo. Derrapa con impulso de velocidad, ¿qué me estás contando? Vale, es estilo Mario Kart que vas derrapando y vas cargando un poquito. Pulsa triángulo para activar el turbo. Vamos, pero ¿cómo se va a poner a...? Vuelve a pulsar para obtener potencia extra. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Mantén pulsado X para volar. Bueno. ¿Qué? No, se me ha complicado, es que no te he entendido. Entonces, puedo hacer así, puedo volar y de repente me pego por aquí y me pego a la derecha y salto y vuelo un poquito más y me pego por ahí. Y eso. Y me voy por aquí y le puedo dar en el aire. ¿Cómo no le voy a ganar a Stinger 75? Hay un chaval que se llama 240 kilómetros por hora. ¿Estás flipando o qué? Vámonos. ¿Qué tengo que hacer aquí, chicos? Acelero desde el principio. Mierda. Joder, vaya mierda de salida, chavales. Pasa por encima de los paneles aceleradores. Vamos para allá. Claro, esta gente no tiene ni idea. Un derrapito por aquí, enderezo el coche y me voy. Derrapito por aquí, derrapito por aquí, derrapito por aquí y me voy. Y me estoy yendo. Un poquito de nitro para ponerme en cabeza. ¡Aparta! Con la tontería voy segundo. Aquí la clave va a estar en derrapar bien. No, voy tercero. ¡Aparta! Vale, ahora salto y me pego. No me ha gustado nada eso. Qué puta cagada. Necesito nitro para recuperarme. ¿Qué he hecho, chavales? No sabía que podías destruir el coche de una forma tan simple. Claro, me ha salido... ¿Qué hace el coche? ¿Qué hace el coche? Vale, vuela, vuela. Perfecto. Y para abajo. Hostia, qué troleada. Estoy pegando y aún así voy, creo que tercero. Activaremos todo el nitro al final. Quiero que lo sepáis todos. Es que este circuito es demasiado fácil para mí, gente. Yo necesito un circuito con varias curvas, tío. Molaría que se viera el circuito. Buah, qué derrape acabo de hacer. No me pillas. Tengo el triple nitro, eh. Hostia, que lo pillo. Hostia, que lo pillo. Hostia, que lo pillo. Hostia, que lo pillo. Pan. Pan. Papapán. ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A chupar el hambre! ¡Bien gestionado, mi nitro! Hostia, pero esto está muy guapo, ¿no? Eran bots. Tú sí que eres un bot. Y ahí me dan rango... ¿33? Me dan rango... ¿33? ¿En un modo de coches? El Olimpo. ¿Decís que es complicado? No creo, ¿no? Oye, que hay un chaval con la foto de mi skin. Claudio. Bueno, esto es increíble. El segundo turbo es con timing. Uy, cómo acelera mi vehículo. Voy volando. Madre mía, ¿qué es esto? ¿Qué es esto, chavales? ¿Qué es esto? ¿Qué estoy viendo? Ah, me salí ahí para darle al triángulo. Vale, vale. Me tengo que fijar. Me estoy mareando, ¿eh? Me estoy mareando. Me estoy empezando a marear. No vamos mal, ¿eh? Tampoco, chicos, para ser nuestra segunda carrera. Me gusta lo que veo. Pégate. Es que yo creo que conviene más estar pegado al suelo, ¿verdad, chicos? ¿O qué? ¿Qué es lo que conviene más? Bueno, a ver. Si vas volando de esta forma, también noto que voy bastante... Mierda. También noto que voy bastante rápido. No, no, no. Aquí me he quedado un poco. Aquí me he quedado un poco. Vale, pulsamos nitro. Y otra vez le damos y lo potenciamos. Qué bien va esto, tío. ¿Cómo ha dicho este modo de carreras, cabrón? Es una animalada, ¿eh? Última vuelta. Vamos para allá. Ahí que me quedo. Ahí que me quedo. Dale al nitro. Vale, le doy otra vez. Bien. ¡Voy primero, cabrón! ¡Voy primero, cabrón! Estoy flipando. Estoy flipando, chavales. No tiene sentido. No tiene sentido. Lo estamos haciendo. Vamos, 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 vamos. Me va a adelantar. Me va a adelantar. Parece que van bastante atrás. Aunque yo ahora voy relajadito. Yo ahora voy relajadito. Puede ser que me pase alguien por encima. Un poquito más de nitro. Porque, claro, este nitro también potencia el mío. Y eso me sirve. ¡Pam! 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 ¡Vamos! ¿Solo voy a quedar primero en este juego? Pregunto. Pregunto por si me tengo que hacer jugador competitivo de Rocket Racing. Yo ya pregunto, ¿eh? Qué envidia tiene el chat. Oh, my God. Que Claudio, con la foto de mi skin, seguramente sea un bot. Venga, un abrazo. Este modo es la polla. O sea, visualmente, a nivel de estímulo, de la sensación de velocidad, de jugabilidad, también de control del coche. Muy top, ¿eh? Cada día un poquito de ranked a este modo. Pueden caer. Voy a probar ahora el festival. Que me han dicho que es como un Guitar Hero o algo así, ¿no? Sabía que soy el putísimo Weekend. No, como si esta persona se llamara Weekend. Pero para mí es Weekend. Estoy con el putísimo. Fin de semana con una guitarra. Principal. Batería. Voz. Bajo. F fácil. Media. Difícil. Experta. Elige una canción. A ver. Una polla están estas canciones. Counting Stars de One Republic. ¿Me estás vacilando? Save Your Tears de The Weekend. Hostia. Thunder de Imagindra. Me vuelvo loco, ¿eh? Puedes elegir hasta cuatro canciones. Vale, pues voy a elegir Thunder. Counting Stars la tengo que meter. Me gusta mucho, tío. Bad Romance la tengo que meter. Vale, Save Your Tears. Vamos a empezar con la guitarra. Todo listo. A ver cómo se juega esto, chavales. ¿Thunder? Vale, ¿y cómo va esto? D, F, J, K. D, F, J, K. Me sirve. Muy fácil. Feel the Thunder. Pam, pam. Thunder. Feel the Thunder. Pam, pam. ¡Me encanta! Oye, pero esto es muy fácil, ¿eh? Ah, ¿puedo hacer otro gesto? Eh, el del mandito. El del mandito. Mira, 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 mira. ¡Mira cómo le enseño! Ahí está. Está en fácil. Nada, pero esto yo soy muy bueno, gente. Nada, muy fácil, gente. Lo tengo. Lo tengo chupadito, ¿eh? Hermano, que yo he jugado mucho Guitar Hero, ¿eh? Que a mí no me engañas. Has superado la puntuación de Bartolo Yanga. Hostia. Feel the Thunder. Pam, pam. Me parece increíble que esto esté en Fortnite. No entiendo nada, ¿eh? Ah, que le he dado a sobrecarga con la barra especial. O sea, con el espacio. Y ahora hago más puntos. Y me la pela. Hostia. Has superado la puntuación de Canelita. Vale, gente. Voy a ver que ir subiendo la dificultad. En cada canción la subimos, ¿vale? Guay, increíble. ¡Bravo! Empezar siguiente canción. Sí, quiero empezar. La voy a poner con voz. Y la dificultad va a ser media. A ver la bromita. Vale. Lo estoy cogiendo, lo estoy cogiendo. Lo estoy mecanizando. ¿Y si me compro una guitarra para jugar a esto o qué? ¡Ojo! Mierda. Ah, si fallo se calla. No, no, no. No puedo fallar. Yo si quiero canto igual, ¿eh? Todo lo que me mata me hace sentir vivo. Gran frase, cabrón. Y esto era lo difícil. Aquí es donde la gente no puede. Te reviento en el racing. Te reviento en el festival. Y te reviento en todos los modos del Fortnite. ¡Vámonos! Se me ha desconectado el teclado. Gente, perdón. Everything that drowns me makes me want to play. ¡Vámonos! Fiesta. Bueno, ahora tocaría el nivel difícil, ¿no? Tú pones un instrumento y entonces si lo tocas mal es como que no se escucha ese instrumento en la canción. Entiendo. Por eso si fallo, se calla. ¿Cuánto dura esta canción? Por allá de contar estrellas, coño. Vale, bien. Bien, 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 bien. Vale, dificultad difícil. Ahí viene totalmente motivado. Eh, para, para, para. No estaba listo. No estaba listo. No estaba listo. Hostia, ahora me confundo con el control de antes, pero bueno. Oye, ¿y qué es esa flechita que aparece ahí en medio? ¿Esto es difícil? Dice que esto es difícil, chat. No me lo puedo creer. Vale, bien, bien, bien. Lo vas cogiendo, Grefg. Hostia. Hostia. Está bien el estribillo. Locura. Vamos, Grefg, tú puedes. Oh, Dios. Dale, Lady. Dale. Tenemos algunos problemas de sonido de vez en cuando, pero tú no te rayas. Todo bien. Y este es el modo difícil, gente. Podemos jugar al experto tranquilamente. Hazlo por gaga, Grefg. Hazlo por gaga. Está viendo esto. Que esté orgullosa. Nada, fallamos uno de vez en cuando, pero muy bien, ¿eh? Gente, ¿queréis que os lo cante yo? Whoa, 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 whoa. Huo, whoa, 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 oh-oh. ¡Qué locura! Y desbloqueamos ahí una cosita. No la dejes sin voz al final, Grefg, que te reviento. ¡Bravo! No esperaba que el difícil Fuera ser tan fácil, te lo digo Vamos a probar el experto para terminar A ver gente, es que esto que es Claro, es que esto es muy fácil Es que esto es muy, muy fácil Es que esto, claro, es una tontería Es que esto Es que esto es Esto es muy fácil, esto es muy fácil No voy a perder el tiempo ahora en esto Dejadme que pruebe con algo un poquito complicado Como por ejemplo la voz, ¿no? Me tienes que retar, ¿no? Para que me gusten un poquito Esto era algo difícil Ay, chicos Un segundito Vale, perdón, es que tenía el dedo mal puesto Ahora ya lo tengo bien Vale, ahora Ahora, ahora, ahora Ahora, ahora, ahora Es que no tengo bien los controles, tío Le estoy dando a todo ¿Por qué no suena? Ah, porque si le das a todo Lo detecta como que eres retrasado mental Yo siempre me confundo con ese ¡Hostia! El quinto carril me mata, hermano Claro, es que ahora lo tengo Ahora, vale Qué mal la voz, qué mal Pero bien que se me dan a mí los dedos, tío Y no me he terminado de encontrar cómodo Muy loco lo que está haciendo Fortnite, ¿eh? ¿Se te dan bien los dedos? Qué pena que no esté la canción de los cazafantasmas ¿Quieres probar o qué? Lo mismo hasta silbas Para todos los que estéis viendo esto en YouTube Me gustaría que me dejarais en los comentarios Una nota para el Battle Royale de Fortnite El Lego, el Rocket Racing y el Festival Yo le voy a dar al Battle Royale un 7 Al Lego le voy a dar un 8,5 Rocket Racing, por lo que he jugado Le voy a dar un 7 también Creo que es brutal Y a Festival sí que le voy a dar un 6 Le voy a bajar un poquito la nota porque No porque se me haya dado mal al final Sino porque me sale de la p*** ¿Vale? Vale